Cuántate para mí es lo que importa Intanto tu canto, mi niña en boca No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Nada romperá el calcón cuando al fin te haga mía Ave María, vamos Cuántate para mí Tantas cosas bellas Y tú guardaste, guardaste, guardaste para mí Un deseo incontenible de entregarte Mi niña hermosa y eso es todo lo que importa Lo que hasta ahorrar es un tomate imprimido Desde esta noche lo compartirás conmigo No tuve la mente Y que me pidas más amor Me puede haber hecho el amor Y concundirnos los dos En un nudo de pasión Sedúceme, enciéndeme Entrégate, apórtame, abrázame, envuélveme, convócame Sedúceme, enciéndeme Entrégate, apórtame, abrázame, envuélveme, convócame ¡Ey, wey, 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 wey! Provócame, sedúceme, enciéndeme, apórtame Haz que me vibre la piel como en aquellos momentos Cuando yo te hice muy bien Provócame, sedúceme, enciéndeme, apórtame Sedúceme, envuélveme, convócame Alivio, hago caso de consejos, de mis paridos amigos Que ha sido, que importa lo que miro Quiero ver salir el sol de nuevo en la mañana Y siento, que si no estás cual no, cual no estás en quien ha sido Y muero, que importa lo que piensen Que es el loco perdido, que ha sido, que importa lo que miro Estamos atados por este recuerdo Y enamorados amando, riendo Vuelvo otra vez, no me desagresé Estamos atados por esta aventura Calla corazón, si tú y yo nos amamos Yo sé que te hace daño, pensar constantemente Que estamos separados, que lo nuestro se muere Que las horas son cortas, cuando yo estoy contigo Ya no estar a mi lado, los días se hacen siglos Si después tú te quiero, iré a cuidar que me amas Me sorprende de pronto, la lágrima tocará Y me pides que olvide, que esto haga otro camino Pero no te das cuenta, que sufro por lo mismo Calla corazón Yo sé bien lo que pasa entre los dos Y a pesar de lo bello de este amor Nos separan mil cosas, mil cosas Calla por favor, no perdamos la fe en el creador Que al final, su justicia vencerá Y unirá nuestra ciudad Justamente por eso te amo, por eso te quiero Por mirarme en el cielo, a los ojos y al mar Si te pido, no detectes cambiar tus manos de niña ¿Quieres? Y te pintes el pelo de rubio, me gusta el que tienes Nunca cambies de lo nuevo Nunca dejes de ser la mujer porque en ti lo que tengo Nunca cambies de lo nuevo Nunca dejes de ser la mujer porque en ti lo que tengo Nunca cambies de lo nuevo Nunca dejes de ser la mujer porque en ti lo que tengo Siempre te quiso te amo y te amaré sin remedio ¡Vamos! Mira con la clave, con la clave Pa, 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 pa Nunca cambies de lo ruego Por ser como eres te quiero Es que solo tú también sabes amar, mi espíritu de ti te peto Nunca cambies, te lo ruego, por ser como eres te quiero Todo quiere aparecer la tanta que tú no hay, pregonando amor que tú lo damos en fin Nunca cambies, te lo ruego, por ser como eres te quiero Sin ti yo no puedo estar, si no estás conmigo es felicidad Nunca cambies, te lo ruego, por ser como eres te quiero Nunca cambies, te lo ruego, tú eres para mí un pedacito de cielo Nunca cambies, te lo ruego, como no no se se cambia, se cuida con celos Nunca cambies, te lo ruego, me tienes, me tienes, me tienes loco y remedio Nunca cambies, te lo ruego, si es tuyo mi amor Nunca cambies, te lo ruego, si siempre te quise, te amé y te amaré Sin remedio Es la cosa, un éxito